¿Qué es la política en el día a día? Para la política en el día a día, para el gobierno, los cambios no son sustanciales en estos momentos. Ha sido un voto de castigo al gobierno expresado en unas elecciones al presidente de la República que como tal no tiene unas atribuciones importantes en la vida política de a diario, sobre todo es representación exterior del Estado. Si es verdad, también tiene la atribución de disolver un parlamento o vetar a algún ministro en un gobierno posible de futuro. Las consecuencias son importantes porque se genera una presión sobre el gobierno. El gobierno es un gobierno de gran coalición, que es un gobierno típico, austríaco. Ha sido la tónica general desde 1945 a lo largo de toda la Segunda República, menos 11 años en total, que hubo otra constelación de gobierno. Por tanto, la gran coalición entre centro-derecha y centro-izquierda está agotada. Está agotada. No ha habido iniciativa de reformas necesarias que se debían haber hecho en estos últimos años. La gente está un poco harta de que los dos grandes partidos, que ya no son tan grandes, se repartan el poder, el clientelismo, todo lo que tiene la consecuencia de eso. Y por eso han utilizado estas elecciones para expresar su rechazo. Por ello, sí va a haber consecuencias, porque el gobierno tendrá que matizar la forma en la que gobierna ahora mismo. Pero no creo que eso lleve a elecciones anticipadas. El partido es un partido, sobre todo populista. Nació en los años 80, desde entonces ha tenido resultados mejores y peores. En los años 80, en realidad, se acabó el bipartidismo en Austria, con la erupción de los verdes. Y de este partido, de populista, pero de derechas. Yo no diría que de ultraderechas. Tiene un, pues a lo mejor, un 7-8% de votantes que ideológicamente votan derecha y les gustaría una derecha incluso más radical. Pero todo lo que va por encima de ese 7-8%, que puede ser bastante, es voto de protesta en contra de los partidos del establishment. Yo creo que hay dos elementos que han contribuido mucho. El primero, ya lo he dicho, el agotamiento de los partidos tradicionales, de gran coalición. Y el segundo, la crisis de los refugiados. Austria ha sido el país que después de Suecia, más refugiados ha acogido per cápita. Y eso, pues, se ha notado. Para los austríacos, la primera preocupación de todas ahora mismo es la inmigración. Más de un 60% de los austríacos lo consideran un problema. El segundo problema, que es el paro, está por debajo del 30% en términos de preocupación. Por tanto, todo el mundo está preocupado por esta cuestión, en grado diferente y con una perspectiva también diferente. Pero si uno lee los periódicos, escucha la radio austríaca, las primeras tres noticias de las siete que se pueden dar versan en torno a la cuestión de los refugiados. O sea, efectivamente ha sido un tema que este partido, este candidato, ha utilizado en una campaña, que vuelvo a decir, son elecciones presidenciales. Por tanto, son elecciones a una persona, no a un partido, pero su eslogan fue Austria primero. Centro derecha y centro izquierda sumaban, desde 1945, casi siempre más del 80% de los votos. Eso cambió a finales de los 90, cuando fueron perdiendo fuelle, pero mantuvieron una posición hegemónica, también en relación con los agentes sociales, con la patronal, se repartían el poder. Eso ha cambiado, es decir, en algún momento se tiene que agotar. Se está hablando ahora mismo en Austria que la segunda república está agotada, que hay que inventarse una cosa nueva. También es verdad que hay que matizar el resultado hablando también de cómo han quedado otros. Este señor, Novetov, ha obtenido un 34% de los votos. Los dos partidos grandes, tradicionales, juntos, no han llegado al 25% de los votos. Pero hay otros dos candidatos. Uno de los verdes, una candidata independiente, que sumaban más del 40% de los votos. Es decir, ha sido un voto de protesta, pero no ha sido solo un voto de protesta. También ha habido alternativas no populistas que han aglutinado un voto importante, pero sí ha sido un voto en contra de los grandes partidos. La clase trabajadora. El 74% de la clase trabajadora en Austria ha votado a la derecha más populista y por ello ha dejado de votar a centroizquierda. Por tanto, es un populismo más que ideológico, un populismo con tintes de voto de protesta. Cosa parecida está pasando en España con Podemos. ¡Gracias!